Luchan a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentran el amo del suspenso, Espectro Junior. La osamenta viviente, cadáver de ultratumba. Al frente de este tremendo cubo, el rebelde Carlos Lagarde Junior. En la esquina técnica se encuentra el actual campeón de peso fuerte metropolitano, Atlántico. El globado de 96, Jaguá. Como capitán, el paradín de los técnicos, Olímpus. Refri en turno, el internacional, Tigre y Suárez. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Arena Coliseo de la capital de la República Mexicana. Relevos australianos a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Una lucha sin cuartel de rudos contra técnicos, doctor Alfonso Morales. Así es, así es, Eduardo Magadán. Aquí vamos arrancando lo que es esta confrontación. Y tenemos a uno de los peores referis de la lucha libre profesional que es este tigre hispano. ¿Hasta dónde llega tu área diaria de influencia, Magadán, para que lo tengas en esta primera caída? De Barcelona para todo el mundo, este referi de primer nivel. Un referi de etiqueta dorada que se presenta el día de hoy en esta Arena Coliseo. Y este es Carlos Lagarde, un hombre que la verdad merece tu respeto y tu admiración, doctor. El nombre forma parte ya de la tradición del pancracio. Y la tradición se logra a base de esfuerzo, de sacrificio, de entrega. Y es un hombre que tiene que ratificar, Micky Rivas. De que es un gladiador que quiere hacer historia en la lucha libre profesional. Mientras tanto, vamos para que usted identifique lo que es la insignia de los gladiadores rudos, rudos, rudísimos. El capitán tiene ahí su insignia, insignia como dirían los grandes Ocofure de Francia. Fuchsia. ¿No cuál Fuchsia? Sí, cómo no. Naranjas son las que hacen en Ciguatanejo. Pero esta, este es Fuchsia. Efectivamente, doctor Alfonso Moreles. Este es de color verde. Este es más varonil. Verde, verde pistache. Es que es dietético. Puede ser verde gusano. Así es también. O verde alfalfa. Sí, la verdad que ese color que le han asignado a los rudos nos hacen ver desde el punto de vista psiquiátrico cierta tendencia a lo contrario del sexo. Ah, caray. No, doctor. No, doctor. Sí, cómo no, Magadán. Sí, cómo no. Nada. Pues sí, a lo contrario del sexo justamente. Es más femenino que varonil. Yo pensé que atraía más a las féminas. No, no me hubieses obligado, Magadán. No, hombre. Estos rudísimos son de siete suelas, doctor. ¿Por qué no se pusieron un color más varonil, Magadán? Porque no les importan los colores a los rudísimos. Aquí tienes negro. Negro como el alma de Baby Richard. Ese es rudo. Persecula, seculor. Pues fíjate, doctor Alfonso Morales, que ya Baby Richard ya es luchador técnico. Ya se cambió al bando técnico porque dijo que ahora, con tanta experiencia que tiene, va a ser mejor su papel en el ambiente de los técnicos. Ahí está el control remoto del doctor Alfonso Morales. Ay, Magadán, ahora sí me agarraste fuera de lanzamiento. Seguimos con la primera caída. Atlántico llevando la mejor parte con este que es Carlos Lagarde. Un hombre de mucha clase, de mucho talento. Un hombre que ha aprendido bien los secretos de la lucha libre profesional. Sin embargo, Atlántico también los ha aprendido, los ha asimilado de su hermano Atlantis. Atlantis, uno de los más grandes de la empresa mexicana de lucha libre. Aquí está el uniforme de Carlos Lagarde. Amarillo con negro. Y el bigote que ya está creciendo cada vez más, doctor. Sí, la verdad que quiere poseer un bigote a la Errol Flynn. Porque dice que quiere ser el zorro de la lucha libre profesional. Los gladiadores técnicos tienen a su zorro y los rudos quieren tener a un sogo. No, para nada, doctor Alfonso Morales. Cuando estamos viendo la vuelta al mundo, la quebradora le esconde el horizonte, le parte el occidente, Javier Gusano de Seda. Efectivamente, Leobardo Magadán. Fíjate que aquí de inmediato este luchador, el Olympus, entra para cladear con uno de los grandes luchadores, doctor Alfonso Morales. Que ha dado la lucha libre mexicana, que es el Espectro Junior, porque realmente lleva muy bien su papel de Espectro en honor a uno de los grandes, don Antonio Hernández Tapia, doctor Alfonso Morales. Así es su nombre, que hizo historia en la lucha libre profesional. Mientras tanto, está perfecto cuando aquí se está, en este momento, normalizando lo que es el regreso de los rudos de Obardo Magadán. Aquí los tienes tú, en el momento en que uno de los gladiadores más regulares de la baraja es este Espectro, que la verdad es un luchador, que hay que levantarle un monumento por su entrega, por su perseverancia y por su buen juicio para gladiar. En suma, por su profesionalismo. Sí, es excelente. Esta es una fecha, la verdad, sensacional. Todos los niños están esperando la cuenta regresiva de los Reyes Magos, doctor Alfonso Morales. Todos los rudos, todos los técnicos tienen a quien mandarle cartas. Los técnicos a Menchor, Gaspar y Baltasar. Y los rudos, al Espectro, a Kundra y al Satán y Comagadán. No, doctor, los rudísimos de siete suelas, los niños rudos, la verdad, son los primeros que van a contar con sus juguetes. Yo quisiera que fueran rudos en el colegio, como el hijo de Gregorio Núñez. César si es rudo, saca puros dieces y cuando saca un nueve es porque ha estado desganado. Cierto, ciertamente. Saludos, ¿cómo se llama el hijo de Gregorio? Del nombre italiano, del Giovanni. Saludos Giovanni Núñez. Del Don Giovanni allá de Italia, de esa gran pieza de la música clásica que quiere decir Don Juan. Este es el cadáver de Ultratumba. Vean nada más esa mirada decidida. Llevando la peor parte, el rudísimo de siete suelas. Son los primeros escarceos, es la primera caída y sin embargo ya esto está calientito. El amafre está listo, doctor. Así es, y estamos apenas amables amigos. Cuando venga el enorme, 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 super, 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 porquí, gusano de seda. Así es, doctor Alfonso Morales, de José Alvarado Nieves. Una persona que tiene mucho carisma, que le agrada mucho a la gente y además, porque no hay que reconocerlo, sabe luchar a la perfección, Leobardo Magadán. Así es, gusano de seda, Carlos Lagarde cabalgando por el cuadro de batalla de 6x6. Como verdadero vaquero, como verdadero western, se lleva este movimiento a manera de japonesa a la vuelta al mundo. La quebradora lo sorprende y le parte en el occidente, doctor Alfonso Morales. En efecto, en efecto, Leobardo Magadán, perfecto y maravilloso. Aquí se está doliendo Lagarde. Por el otro lado tenemos cuando está arribando. Este que es uno de los gladiadores gusano de seda Llanes, que ha mostrado también un buen futuro. Nos referimos a este que es... Olimpico, Olimpus. Olimpus, doctor Alfonso Morales, le han dado buenas oportunidades y la ha sabido aprovechar, puesto que solamente aquí en la arena Coliseo le han dado luchas hasta semifinales y realmente la gente lo ha aceptado. Y aquí estas patadas sensacionales y topes de Atlántico sobre el cadáver de Ultratumba, Leobardo Magadán. Aquí está buscando el quien vive, espaldas planas. Tres segundos, tres segundos y está fuera el cadáver. Enfrente tiene ahora el espectro, quien falla. Son las alternativas tanto de rudo como de técnico, doctor Alfonso Morales. Y ahora sí, Magadán, ¿por qué no dijiste? Tres dieciocho ganamos. No, doctor. Tres dieciocho ganaste. Ay, Magadán, Magadán, esa diabólica. Se tiene sorbido el seso. La diabólica, ¿por qué, doctor? Los caballeros están en la escena. Magadán, el antebrazo directamente de Lagarde. Y vámonos con este que es... Jaguar. Una de las nuevas apariciones, la verdad, que este jaguar tiene un gran futuro en la lucha libre profesional. Con pocos años, gusano de seda, y parece que nació el luchador. Parece que nació el luchador, el doctor Alfonso Morales. Y con ese tirabuzón, está rindiendo al capitán del bando de los rudos, a Carlos Lagarde Jr. Y así los técnicos están llevando esta primera caída. Bien realizado el movimiento, bien hecho por este luchador, el jaguar, y nos hizo recordar nada menos de que a Carlos Tarzán López. Aquí en el ángulo de la repetición, perfectamente, este luchador atlántico le pone la espalda plana en esta rana al cadáver de ultratumba. Y así estaba escribiéndose la historia, cuando venía con un antebrasazo, lo prende perfectamente el jaguar a Carlos Lagarde. Y ahí está, con este tirabuzón que nos hace recordar, como decíamos, a don Carlos Tarzán López, que es el que inventó esa llave, Leobardo Magadán. Señoras y señores, los estetas han ganado esta primera caída, pero no ha pasado nada, ocarina que suena. La acústica de esta arena coliseo, de la capital de la República Mexicana, hace llegar a todos los corazones de los aficionados, propios y extraños, escribas y fariseos, al doctor catedrático Morales. Querido, querido, Leobardo Magadán, Condi de Cuauti, amables amigos de Televisa, que está arrancando una vertiginosa segunda, segunda, caída, y vaya la forma de someter de este que es espectro, de Guadalajara a Jalisco, gusano. Así es, doctor Alfonso Morales, es el luchador que ha recibido con esta quebradora, que llega a lastimarle a este, es un luchador que fue salido de las filas del diablo, el temo Velasco, Leobardo Magadán. Seguimos con las incidencias, Javier, segunda caída, toda la carne está en el asador, los rudísimos de siete suelas salen, sacan sus mejores técnicas, sacan lo mejor que han aprendido del álgebra de la lucha libre profesional, que de eso conocen bastante. El cadáver, está empuñando y golpeando, pero le están dando sopa de su propio chocolate, doctor Alfonso Morales. Así es, y vámonos, patadas de canguro, aquí tienen ustedes la forma como se está mostrando, este que es cadáver de ultratumba, mientras tanto, aquí tenemos a este que es Vicky Rivas, el reguilete y la quebradora de buena manufactura, sobre este que es cadáver de ultratumba. Aquí nos vamos, Leobardo Magadán. Seguimos con las incidencias, Carlos Lagarde escena, vea nada más contra la resortera, el codazo que prospere y que deja en muy malas condiciones al esteta. Nuevamente Carlos Lagarde sigue manejando la situación, tiene en sus manos las riendas de esta contienda, empuña y golpea, gancho a la mandíbula de Olympus. La yeguita que prospera los pone a modo, viene el cadáver, la sincronización de los rudísimos de siete suelas empieza a calentar a la gente, la gallera se alborota, adentro y afuera del cuadro de batalla sigue la contienda, doctor Alfonso Morales. Bien amables amigos de Televisa, vean la forma, como se está mostrando, este Lagarde en el momento que está en el regreso, y aquí tienen la derecha, y vaya forma, vaya manera ante el beneplácito del tigre hispano. Esto es inaudito Magadán, 3 contra 1 Magadán, ay mira nada más, el tigre hispano muy ufano, levantándole la mano, que malo eres tigre hispano. Ya pasó doctor, ya pasó Magadán. Ya pasó, ganaron en buena lead los rudísimos de siete suelas. ¿Cómo van a ganar en buena lead? Ganaron bien doctor. Voy a pasar un reporte para que lo pongan quieto en su casa Magadán. Ya tranquilo, tómate tu tecito de boldo, mientras vamos a ver el cuadro por cuadro con Javier Gusano de Ceballanes. Gracias Leo, de inmediato los hermanos, el cadáver de Ultratumba y el Espectro Junior, daban cuenta de este muchacho, Olympus, ya que es el capitán del bando de los técnicos. Ahí el tigre hispano levantaba la mano en señal de rendición, porque estos luchadores se combinan perfectamente. Ahí, luego, luego, van con la gente, empiezan a discutir, la gente con ellos, Eduardo Magadán y los rudos emparejaron la contienda. Nos vamos a la tercera caída, toda la carne en el asador, los rudísimos de siete suelas en grande. Esto no es noticia, señoras y señores, siempre son así, elegantes, con ese talante de grandes luchadores, de colosos de la lucha libre, profesional, catedrático Morales. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Leonardo Magadán. Te mandan saludar del Caribe, la diabólica, cuando aquí tenemos el momento en que estamos explotando hacia la efervescencia, hacia esto que es la verdad de la lucha libre, profesional. Amables amigos, reciban el saludo de Televisa en este día tan especial. Estamos a unas horas de que arriben los Reyes Magos con su cargamento de ilusión y de verdad, Magadán. Así es, todos los niños deben de estar felices, expectantes, esperando el momento cero, la hora cero, en la cual podrán abrir sus regalos, sus juguetes. Esta es una tradición que en México se lleva en el corazón. Todos los niños mexicanos esperan la llegada de estos tres hombres, de estos tres míticos personajes, doctor Alfonso Morales. Y te quiero rogar, Magadán, que hoy te acuestes temprano. Sí, doctor. Porque mañana no te van a traer nada. ¿Cómo no, doctor? Ya mi cartita está en el arbolito. Ya es cierto, nos informan vía internet que trabajas esta noche en la Alameda. En la Alameda Central, doctor. Nada más que no lo digas en voz alta. Continuamos con las incidencias. Artimaña del Montonero, tres contra uno. Olympus está ahí en escena. Los vamos contra la resortera, el lazo al cuello que prospera. Señoras y señores, Olympus se resiente. Olympus se agrieta. Nuevamente ingresa el espectro para darle su merecido. Los rudos están en grande como verdaderos colosos Javier Guzama de Seda. Efectivamente están llevando la lucha como ellos la quieren hacer. Golpes, patadas, las combinaciones, las coordinaciones. Vean ustedes, nos hace emular a ese gran luchador, Antonio Hernández Tapia, el espectro. Que así daba las patadas como lo hacía también uno de los grandes, Rodolfo, el cavernario galindo, Leobardo Magadán. Está convertido en dinamita. Este hombre es el espectro junior, doctor Alfonso Morales. Así es, así es, Leobardo Magadán. Mientras tanto aquí tenemos amables amigos. Cuando están irrumpiendo esta cáfila de malandrines. Y tenemos la manera como están tratando a este joven gladedor del municipio de Acatique. Y la verdad que Lagarde es un hombre que ya no se cuece al primer hervor. Y vean la forma como están sometiendo Guzama de Seda Llanes a este joven que tiene escasos dos años en el pancracio rentado. Efectivamente es el actual campeón metropolitano Welter. Y en alguna ocasión en la pista revolución esos dos luchadores se enfrentaron. Ya que en un campeonato cuando se empata la lucha, el campeón retiene el cinturón. Y este movimiento de regleta y quebradora bien realizado. Que se lo aplica a Carlos Lagarde y entra rápidamente el cadáver de ultratumba, Leobardo Magadán. Para darles un merecido a este hombre de Acatique, Jalisco. Continuamos con las incidencias. El cadáver contra la resortera, el jaguar en peligro, el lazo al cuello. Y después se lo deja a Doc, a este hombre que es el espectro junior. Señor, continuamos con las incidencias. De un lado a otro lo hace caminar seis metros. Lo agazapa, lo manda con esta catapulta para servirte a ti, doctor. Magadán quedaría porque los rudos pasaran a otra galaxia. Vámonos con este que es jaguar. Y aquí la sangre llama el menor de la dinastía. Y somete de esta manera B. Magadán para los tres tubos. Artimaña del montonero. Ya no es tan cierta la aseveración del doctor Alfonso Morales. En la triple estaca que prospera por parte de los rudísimos. El crochito que lo pone a modo. El movimiento volado. Maquinita de a tres. Divirtiéndose los rudísimos de siete suelas. Haciendo alegre esta lucha sin cuartel. Cronos informa. Tres dieciocho. Tres segundos. Superamos la marca, doctor Alfonso Morales. Magadán tienes tres años superando la marca. Y nada más te quedas en tres dieciocho. ¡Qué bárbaro Magadán! ¡Qué bárbaro! Ojalá los Reyes Magos te traigan un cronómetro. Que tenga tres dieciséis o tres diecisiete o tres diecinueve. ¡Qué bárbaro Magadán! Cuadro por cuadro Javier Buzado de Seda. Fíjate que los movimientos coordinados de esos luchadores. De los hermanos. Nos hace recordar a unos grandes luchadores. Que eran los escorpiones. Los escorpiones de Ventura Romero. Y este luchador Raúl Reyes. Así se pronunciaban los escorpiones. Ahí tienes los movimientos sincronizados. El crochazo. Viene el centón volado para aplicar también Carlos Lagarde en movimiento. Y así con esos movimientos de centones volados. Daban cuenta del capitán del bando de los técnicos. Y los rudos Leobardo Magadán. Se han alzado con la victoria en este día de Reyes. Así es señoras y señores. Nosotros les recordamos que si es emoción. Si es espectacularidad. No se equivoque. Es Televisa.